Nación conjunta, gran acuerdo senatorial por el cambio en el Congreso Nacional. Los partidos, Dominical, Partido Revolucionario Moderno, Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTB o Fuerza del Pueblo, Partido Reformista Social Cristiano, Bloque Institucional Social Demócrata, Partido Quisqueyano Demócrata, Partido Revolucionario Social Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Partido Unidad Nacional, Partido Humanista Dominicano, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Partido Dominicanos por el Cambio, y el Partido Alianza por la Democracia, en esta fecha han suscrito un compromiso de concurrir aliados en el nivel senatorial en las elecciones de mayo del año 2020, con representantes de las diversas fuerzas políticas firmantes en cada una de las demarcaciones.